Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble, nos ayuda a alcanzar nuestros deseos y manifestar todo aquello que queremos. Sagitario, estoy todavía bastante impactada, he de reconocerlo, he hecho la lectura de cáncer y algo ha pasado. Sagitario, si tú eres cáncer o tienes el signo cáncer, quiero que veas esa lectura. Preparaos para un ritual, he dicho una fecha, ni siquiera sabía qué santo era ni qué ocurría, es lo que me decían mis guías. Estad muy presentes, el agua nos está tocando también, hay mucha influencia de la luna. Los que queráis llevar vuestro amuleto de San Rafael que yo misma he canalizado o de Zadquiel, voy a compartir el de Metatron o queráis también participar dentro de este ritual antes de que termine el 31 de marzo, tenéis acceso con el nivel Miembros Magia. Voy a sacar unas flores, amigos, como este sol, para ti también, Sagitario. ¿Qué es lo que nos dice tu amor? ¿Quién es Sagitario? Vamos a saberlo todo de esta persona con detalles exactos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir contigo y qué siente esta persona. Os he de contar algo. Sabéis los miembros, algunos ya estáis haciendo desde hace tiempo la meditación de amor, con esa meditación podéis hacer vuestros ángeles y arcángeles que influyan para que tu persona sueñe contigo, se conecte. Yo tengo una visión compartida con una persona real, de amor verdadero. Y lo que tengo entre nosotros quiero compartirlo, Sagitario, en un vídeo, en una meditación, haz que sueñe contigo. Y estoy trabajando muy duramente. Primero he de sacar la baraja, después la haremos, amigos. Quiero que os sumerjáis en ella. Va a ocurrir algo extraordinario con todo lo que hagáis, Sagitario. Muchas gracias a todos por estar aquí. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Solo nos faltan unas gafas de realidad virtual, tecnología y meternos como si estuviéramos dentro. Sería fabuloso. Sagitario. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Sagitario. Sé increíble. ¿Qué le depara al Sagitario en el amor? En esta semana, Sagitario eres tú, el fuego. Un as de bastos. Eres arrebatador o arrebatadora para esta persona. Tienes influjo de tu propia creación. Le levantas el vuelo, Sagitario. El as de bastos. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta, el loco. Egos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana. ¿Qué más? Es seis de espadas. Espera que voy a recogerte primero para que nos subamos los dos a esta barca. Juntos. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? En esta semana. De marzo y próximos, el paje de pentáculos. ¿Estáis pendientes de una persona, Sagitario? Ya está llegando el cruce, el dos de bastos. Mirad lo que hay aquí. Vamos a empezar esta historia por el loco. Aries. Puede que esté en otro lugar, Sagitario. No te preocupes tanto. Vamos a colocar aquí a Aries. El loco. ¿Por qué el loco, en vez de ir al, o directamente, al seis de espadas, se viene aquí? A ti. Al fuego. Aries, leo, Sagitario. Necesito de tu alimento. Primero voy a ir a buscarte. Vamos a estar juntos. ¿Vas a venir a mi casa? ¿O yo a la tuya? Paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Recuerda que el corazón nos sigue impactando a nosotros dos, Sagitario. Tú le levantas el vuelo a esta persona. Y mira cómo llega hacia ti. Primero voy a buscarte. En seis de espadas vamos a colocar Acuario en el loco. Todos los signos de tierra y todo el fuego en este as. Después nos iremos los dos juntos. En el seis de espadas, que amo. Diferet el sol cabalísticamente. Acuario. Vamos a emprender un nuevo rumbo en una casa nueva con nuestros hijos o los que tengamos. Déjame que te acompañe. Esta carta tendrá otra imagen, Sagitario. Y hay una barca grande con una pareja que te abraza. Imagínatelo, Sagitario. Yo siento para vosotros algo sorprendente y nuevo. No tardará tanto, Sagitario. ¿Qué más? Nos quiere decir tu persona, Sagitario. ¿Qué le depara, Sagitario? En el amor. En esta semana. De marzo y próximos tres meses, Sagitario. ¿Qué le depara, Sagitario? No te vayas corriendo, que todavía estamos jugando. Piscis. ¿Estás preocupado o preocupada, Sagitario? Si alguien se va o tiene que irse a trabajar a otro sitio. Está en otro lugar, Sagitario. Y tú has dejado esta mesa puesta. En realidad, los dos os queréis. Ocho copas o ocho tazas. ¿Os gusta el dulce, amigos? Algunos, algunos hacéis tartas, pasteles, galletas para vuestros hijos o vosotros. No te preocupes. Alguien vuelve también. Sagitario. ¿Qué le depara, Sagitario, en el amor? En esta semana, la emperatriz, amigos. ¿Cómo voy a irme? ¿Te crees que no me doy la vuelta por mi emperatriz? Tú me estás poniendo en un lugar casi complicado. Ya que esta persona, Sagitario, se muere por ti, con su emperatriz y el as de bastos. Sí me doy la vuelta y estoy viendo lo que haces. ¿Qué más, Sagitario? ¿Qué le depara, Sagitario, en el amor? En esta semana, Sagitario, de marzo y próximos tres meses, Sagitario. ¿Qué le depara, Sagitario? Tienes un paje de copas y unas reglas claras. Sagitario, tienes además autoridad en tu trabajo o en tu vida. Sagitario, que le depara, y tengo miedo. Hay mucho que decir con la reina de espadas. Libra, casi me cortas el aliento. Sagitario, tú sabes demasiado. Pareces, ¿no? Eres una persona, mujer, hombre, que manda sobre otros. Que los demás te dicen, qué gran trabajo has hecho. Eres excelente. Con la reina de espadas y esta persona, miradla aquí, cómo está. El paje de copas. Casi que tengo que arrodillarme ante ti. Mira cómo me pones con los mofletes rojos. Soy torpe ante mi reina de espadas, mi emperatriz. Y tú le dices, Sagitario, porque esta persona te quiere mucho y sueña, está contigo en las aguas. Que si quieres tocarme, antes tendrás que decirme las verdades. ¿No ves que la gente no juega conmigo? Nadie. No voy a permitirlo. Sagitario. ¿Qué le depara, Sagitario, en el amor, en esta semana de marzo y próximos tres meses? ¿Qué más? ¿Brillas demasiado, Sagitario? No quiero decir otra cosa. Tu brillo le impacta, Sagitario. Esta persona sí te aplaude. Y puedo tener miedo de no estar a tu altura, Sagitario. Estás haciendo que esta persona flote, Sagitario. Tienes el cabello negro, oscuro, castaño, con canas, Sagitario. Algunos lo tenéis largo, como la emperatriz. Tenéis hijos. Te dedicas al espectáculo, a la creación. ¿Te gusta escribir, Sagitario, cartas? Las has escrito con tu basto mágico y el haz de bastos. A esta persona. Y tú estás en el escenario de la vida, ¿no lo ves? El pajo y de bastos eres tú. Le deslumbras. Sagitario, baila para mí. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana, el 3 de Pentáculos te ve trabajar. Algunos sois compañeros de trabajo. O compartís mucha afinidad por vuestros intereses, hobbies. Y estos ojos que están directamente viéndote trabajar. No todos estaréis en un trabajo, en un lugar físico. Algunos en internet. 3 de Pentáculos, Capricornio. Quiero estar contigo. ¿Sabes que te puedo ayudar ideas para tu trabajo? Tu persona sabe más de lo que dice. Sagitario, vamos a sacar una carta más para ti. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? La templanza y eres tú. El sol, amigos. Ciertamente, os había prometido unas flores. Que os las iba a dar. Hemos barajado y el sol está aquí. Sagitario, ¿qué os he dicho antes? En todas las lecturas. Viene para ti algo hermoso. Se acercará el sol, harás cambios. No todos vais a estar en el mismo sitio. ¿Estás guardando dinero, Sagitario? Yo también lo veo a ahorro personal. Os he prometido flores. Y cuando lo veáis en el ritual que compartiré, habrá flores. Para ti, Sagitario, y para todos. La templanza eres tú. Arcángel San Miguel. Esto ya no lo vais a creer, Sagitario. Si escucháis a Cáncer, yo he dicho una fecha. Y esa fecha yo no la conocía. No me conozco todo el santoral. Solo algunos. San Miguel. San Miguel de los Santos. También está contigo, Sagitario. Estás aquí, el número 14, con un sol espléndido y con una persona que flota por ti. Como este conejo en las nubes. Y que te voy a dar algo que te gusta mucho. Yo sé que te aplauden, Sagitario. Tu persona lo piensa. Lo ve. Con el paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Ponte un vestido bonito. O un traje. Baila para mí. A tu persona le gusta la danza y el arte. Con el paje de copas. El tres de pentáculos. Deja que te vea yo, a ti, en privado. Sé que le estás dando mucho a otros. Puede ser que algunos estéis trabajando con un gran equipo. O os vean. En teatros. Espectáculos. Quiero que ahora solo seas mía o mío. La Emperatriz. Libra Tauro. Planeta Venus. Número 3. Es que me haces flotar. Y pongo estos ojitos. Como si yo jamás hubiese hecho algo. Fuese muy dulce. Cuando tu persona sí tiene experiencia, Sagitario. A veces también le das un poco de miedo. Y decirlo con ese paje de copas. Ocho de copas. No te preocupes. Tu persona se rinde a la Emperatriz. Porque sabe que hay muchos ojos. Que te están mirando, Sagitario. Tú brillas. Y el brillo se podría ir con otros. Y eso él o ella no lo quieren, Sagitario. La Emperatriz. Libra y Tauro. El paje de bastos. Aries. Leo y Sagitario. El sol. Leo. Veréis como esta persona os da algo, amigos. Un regalo. Gracias por estar aquí, Sagitario. Decidme en comentarios quién es esta persona especial. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y os vuelvo a decir. Si tenéis a cáncer, escuchad esa lectura. San Miguel tenía que estar. Y yo ni siquiera sabía, amigos. Si era un día u otro. Pero la cifra me lo han dado mis guías. ¿Por qué hago así? Porque es un cero, amigos. Gracias y que así sea para vosotros. Llenaos de energía del sol. Ahora que está cambiando el tiempo. Yo sé que en algunos países no. Pero es una estación nueva para todos. Gracias. Gracias.